Esto me pasó el día de hoy, aquí en la avenida Panamericana, en la ciudad de Pasto. Había recorrido toda la recta, pasaba el semáforo y miren lo que me encontré. Un pequeño accidente de dos motocicletas que estaban haciendo stun. Estaban practicando stun a plena mitad de la carretera y tras el accidente. Espero que todos los que practican este deporte tengan mucho cuidado porque los conductores que venimos en la parte de atrás a mucha velocidad podemos también causar otro accidente o nos pueden causar un accidente a nosotros mismos. Mírenlo por ustedes mismos, dejen sus comentarios, opinen, ¿qué les parece? Mírenlo por ustedes mismos, dejen sus comentarios, opinen, ¿qué les parece? Mírenlo por ustedes mismos, dejen sus comentarios, opinen, ¿qué les parece? ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.